Bueno, pues si les parece, vamos a ir empezando. En primer lugar, darles las buenas tardes a todos ustedes por estar aquí hoy, por acompañarnos en una nueva tarde. Quería darle las gracias también a la Esfera de los Libros y a Papiro por habernos dado la oportunidad de organizar esta actividad hoy y por el apoyo casi ya incondicional que nos dan desde hace ya muchos años. Pero sobre todo, pues darle las gracias a Nieves Concostrina, que es quien nos acompaña hoy. Y bueno, que hay que darle las gracias no solo por su trabajo, por su obra, también por estar aquí hoy y porque estar dispuesta a dar el apoyo y a participar en actividades de este tipo, pues la verdad es que es muy importante, sobre todo para librerías más pequeñas. Si les parece, voy a presentarles un poco brevemente a quien me acompaña. que, bueno, pues Nieves es periodista y escritora, se forjó en el diario 16. Ha trabajado en televisión con periodistas por la talla de Jesús Hermida, de Mercedes Milá o de Pepe Navarro. Es redactora jefe de la revista Adiós. Y bueno, ha participado, seguramente la conozcan todos ustedes, pues por sus participaciones y sus colaboraciones en radio, en programas pues como Pueblo Eres, en Ruta del Quijote, en Días como Hoy, o actualmente en No es un día cualquiera, o en la ventana de la cadena SER. Además, pues es miembro del Consejo de Dirección del Instituto Quebeo del Humor, de la Fundación de la Universidad de Alcalá. Y ha recibido premios, pues como el Premio Internacional Rey de España de Periodismo, o un micrófono de Oro, ambos en 2010. Además, también, pues el 20 Premio de la Tealucía de Periodismo, o el Villa de Madrid de Periodismo y el Internacional de Relatos de los Paradores de España. Y tiene, pues, muchos libros publicados, como puede ser Pueblo Eres, Invenidas Historias de la Historia, y en Pueblo Te Convertirás, Muertes Ilustradas de la Humanidad, y hoy, pues, nos acompaña con su primera novela, que es Antonia. Antonia es, realmente, como la propia Nieves dice en alguna entrevista, una historia de la calle, del hambre, de la necesidad, de la picaresca y los trapicheros. Muchas veces nos desolvidamos de esa historia más del día a día, más social, que se ha vivido siempre y de la que apenas, por desgracia, quedan reflejos o documentos. En este caso nos cuenta la vida de esa gente que supo afrontar y supo superar el sufrimiento del día a día durante una guerra civil y, especialmente, durante una muy dura posguerra. Muchas veces se nos ven de esa época de una forma, ¿no?, para hacer las cartillas de racionamiento. El estrapero, al final, queda aquello como diciendo, bueno, se pasó mal, pero tampoco, tal vez, fuera tanto. Y, realmente, son obras de este tipo, de recuperación de ese día a día de unas generaciones que, por desgracia, pues, van desapareciendo y que, si no se hace esa labor de recuperar su memoria, pues, terminaremos perdiendo esa historia que ellos vivieron, ese día a día que ellos vivieron. Porque no es más que un, que, bueno, un, fue un camino de migas de pan y nunca mejor, yo creo que nunca mejor dicho, que al final no reflejó, no queda un reflejo en que dentro de unas generaciones futuras vayan a poder investigar de ninguna forma. Pero, además, lo que nos cuenta Antonia es la historia de esa gente, es una historia que muchos de ustedes conocerán, una historia que todas y cada una de las calles de este pueblo o de los pueblos vecinos se puede encontrar. No es una historia, Antonia no es sólo una historia de una persona que vivió en Madrid, es también la historia de María que vivía en la calle de al lado, de Pedro que vivía en la otra. Fueron gente que estuvieron, lucharon y sobrevivieron a un periodo muy duro, gente que por desgracia está volviendo a luchar para que sus familias puedan sobrevivir en una situación que empieza a asemejarse a lo que ellos ya superaron. Pero, además, es una generación que en muchos casos la vergüenza y el miedo les llevó a callarse, les llegó a no querer contar eso que habían sufrido. La vergüenza de, pues, bueno, de habernos pasado tan mal, de haber tenido que hacer cosas que tal vez en una situación normal, pues, como puede ser ese extraperro, el trapicheo, no lo habrían hecho. Y luego el propio miedo. O sea, quienes nos hemos afrontado este tipo de recuperación de la memoria, sabemos que hay gente que todavía no habla porque no quiere contarlo, porque la familia no le deja. En algunas ocasiones porque siguen teniendo miedo a qué pueda pasar si cuentan lo que ellos vivieron. Pero, por suerte, hay gente como Antonia, como muchas otras personas de otros muchos lugares, como puede ser la granja, puede ser el Orsaín, de lugares también muy bachacados por ese periodo, donde esas personas aún están dispuestas a contarlo y a hablar. Por lo menos hasta no hace mucho estaban dispuestas a hacerlo. Y la verdad, yo hay una cosa que siempre me ha llamado la atención y es que quienes más dispuestas están a hablar son mujeres. A los hombres parece que les cuesta más. Pero bueno, no voy a atenderme más. Creo que no han venido a escucharme a mí. Es a Nieves, a quien quieren escuchar y es quien les va a contar la historia de este libro y la historia de Antonia. Así que muchas gracias y reiterar el agradecimiento a todos ustedes y en especial a Nieves por estar aquí hoy. Muchas gracias. Qué bonito. De todas maneras, siempre estoy dispuesta a venir a la granja. Porque aquí está encerrado el primer borbol y su mujer. Y siempre vengo para asegurarme de que siguen ahí. Bueno, la granja es un sitio muy recurrente para venir primero porque yo tengo... Está usted perdón. Tengo muchos amigos en Segovia. Tuve una tierra que me gusta mucho. Siempre digo que son los castellanos que más me divierten. Bueno, hace un par de años. Además, tuve el gusto de dar el pregón para las fiestas de Segovia. Y allí ya aprendí a decir que yo soy un barrio de las afueras de Segovia. O sea, de una vida. Y bueno, la granja es un sitio muy... Que siempre me encanta venir por eso, ¿no? Sí, a hacer el turista. A ver las fuentes y esto sí, pero me gusta mucho. Hay que hacer el turista para conocer los sitios. O sea, que no ha supuesto ningún esfuerzo en ir a la granja ni a una librería. Al contrario. Dijeron, la granja es un sitio tan bonito para hablar de Antonia, ¿no? ¿Por qué he escrito Antonia? Lo tengo que explicar. Porque como antes ha habido esos libros que si los muertos, que si las historias, que si tal... Pues la pregunta que me hacen ahora en muchas ocasiones es... ¿Y por qué escribes ahora novela? Digo, bueno, pues te lo voy a contar. Es que esto es de antes de esos libros. Este fue el primero. Lo que pasa es que yo no tenía claro ni acababa de ver por dónde agarrar el libro ni siquiera si tenía que escribirlo. Era novela. Me ha presentado como periodista y escritora. Yo sigo diciendo que soy periodista. Si llego a ser escritora lo tendrán que decir los demás. Yo todavía... Porque escribir... Benjamín Prado, que es amigo, siempre dice, bueno, hay gente que... Escritor y hay gente que escribe libros. Bien. Pues yo de momento soy de los que escribe libros. Vamos a ver si la audiencia y la escuchancia deciden que también soy escritora. Me encantaría, pero eso lo tienen que decidir los demás. Como digo, este libro Antonia era el primero que tenía en mente hace ya diez años, que fue cuando empecé a grabar las experiencias de Antonia. Pero bueno, pues entre que hay que trabajar todos los días con la radio para llevar los habicholos a mi casa, pues no me entretenía yo en el libro, salvo que no hacía más que documentarlo, volver a grabar, visitar escenarios, hablar con gente. Y mientras se me iban cruzando, bueno, pues, que si el polvo eres, que si luego las menudas historias, que si luego el polvo eres dos, el segundo polvo, conocido también. Luego el... Que si se llama la de San Quintín, que si luego el libro de los epitafios. Y yo no... No veía el momento de coger el dolor por los pueblos. Hasta que ya después de tener todo el material reunido a lo largo de muchos años, hace año y pico, casi dos, dije, bueno, pues ya, lo voy a hacer. Pero al menos que se sepa que este es anterior a los otros. ¿Por qué lo escribí? Pues porque creo que estamos olvidando demasiado rápido lo que ha pasado en este país. Y no estoy hablando de memorias históricas ni de nada de esto, no. Lo mío es mucho más sencillo, está mucho más pegado a la calle, ¿no? Y lo que no quiero olvidar es la gente que nos han puesto donde estamos y que las han pasado carotas. Muy carotas. Y parece que es que, bueno, pues que son... Bueno, pues son gente que ahora, bueno, pues unos, muchos, otros no. Tienen una buena pensión, ya tienen sus buenas calefacciones, o era condicionado en verano, salen, entran, viajan, inserso, para arriba, para abajo, Canarias, Palma de Mallorca. Pero esto para ellos era ciencia ficción. Absolutamente todo era ciencia ficción. Se han dejado la piel para ponernos donde estamos. Y tengo la sensación de que no está reconocido, de que nos hemos olvidado el hambre que pasaron, las miserias que acarrearon y que aquí estamos todos tan contentos como si este país hubiera sido así desde hace un par de siglos y no es así. Esta es la parte más dramática, la parte donde me pongo yo un poco trágica. Pero las historias de calle también tienen mucho rapicheo, tienen mucha picaresca, porque también tenían que sobrevivir y también con el humor se sobrevivían. Hay humor en el libro, porque además no puedo renunciar a él, es que me sale, ¿no? La historia de Antonia es la historia de una mujer que nace el Día de Reyes de 1930 en una calle muy castiza de Madrid, en Lavapiés, cerca de Lavapiés. Pero Antonia no es solo Antonia. Antonia es, como bien decías, es Manorita, es Luisa, es Juana, es muchas mujeres que pasaron exactamente por lo mismo que en cualquier pueblo o en cualquier ciudad de España, porque la miseria era todo, era la misma para todos. Bien, pues esta niña que nació en 1930, que era hija de una verdulera de Anton Martín, del centro de Madrid, pasó por no tener a sus padres, por tener un padre borracho, chulo de taberna, típico chulo de Madrid, ese niño que había antes, de pañuelo al cuello y de dedos así colgados, ese era el padre de Antonia. Con la mano larga para pegar a su mujer y a su hija, la madre una verdulera, y a una niña que si nace en los 30, cuando llega el 36 le pilla la guerra, lógicamente. Con 6 años que sea de un niño de guerra, pues nada, que hay que ir al refugio cuando tira, decía. Pero después de la guerra vinieron las venganzas, y era muy fácil, en los pueblos se sabe también mucho de eso, bastaba señalar a cualquiera para decir ese rojo, para que fueras para adelante. Así perdió Antonia a sus padres, se quedó sola, y evidentemente tuvo que sobrevivir, se metió a extraperlista, acabó en la cárcel, pasaron muchas cosas. El otro día, un amigo que me presentaba el libro en Madrid, me gustó mucho porque dijo una cosa, dice, bueno, en esta novela no hay ningún enigma, no es novela negra, no es novela histórica, no hay ningún misterio, no hay un cadáver misterioso y hay que buscar al asesino, no hay nada de eso. Es un libro donde hay mucha gente a la que le pasan muchas cosas, es eso, muchas cosas muy cercanas a todos, porque todos tenemos una Antonia en casa o hemos tenido una Antonia cerca, tías, madres, abuelas, vecinas, todos tenemos historias así, pero esas historias han quedado en la intimidad de las casas, no salía, a nadie le gusta sacar los trapos sucios a pasear, ni las miserias, ni lo mal que se ha pasado, ni que se hacía cola en el auxilio social, ni cómo maltrataban a los niños, eso no gustaba, no gustaba hablar. Entonces todos tenemos esas noticias, pero eso, se quedan en las casas. Yo quise que esto saliera afuera, porque además cada vez que comentaba la historia de Antonia con alguien, siempre había alguien, siempre, que decía, ah por mi madre, ah por mi tía, por mi abuela, por mi no sé qué, le ha pasado a todo el mundo y nadie lo cuenta, hay muchos libros, de la guerra civil está todo escrito, evidentemente, todo el mundo se la conoce, todo el mundo lo sabe, desde una perspectiva, desde otra, pero yo quería escribir un libro alejado de la política, porque lo que quería era mirar todo el rato a través de los ojos de Antonia e ir creciendo con ella, desde los cuatro años, desde los seis años que le pilla la guerra, desde la casa en la que está evacuada, los nueve años, el estraperlo, pero siempre desde su perspectiva, y su perspectiva poco tenía que ver con la política, era analfabeta, totalmente analfabeta, a los niños no se les usaba para, no se preocupaba nadie que fueran al colegio, que buscaran las habichuelas y las trajeran a casa, para eso servían, en determinados barrios, algunos hijos, y Antonia creció analfabeta, analfabeta pero más lista que el hambre, como muchas mujeres, como casi todas las mujeres de aquella época, ¿no? Sabían hacer encaje de bolillos para sacar a todo el mundo adelante, a todo el mundo que tuvieran al lado lo sacaban ellas. De ahí ese empeño de las madres, de las abuelas, con eso del estudia y estudia y estudia, porque no querían que volviera a repetirse lo mismo por lo que pasaron ellas. Y yo hasta ahora tenía, tenía mucho pudor en decir quién era Antonia, no por vergüenza evidentemente, sino porque siempre me daba la sensación de que si decía que Antonia es mi madre, alguien podría pensar, el posible lector podría pensar, bueno, un costeño ha escrito un libro sobre su madre, me lo peñazo. Será blandengue, será... porque claro que vas a escribir de tu madre. Y tenía cierto pudor con eso, ¿no? Lo que pasa es que el otro día le dieron el premio a un concur de novela a una francesa que ha escrito una novela sobre su madre. Y dice, ¿qué coño? ¡Joder! ¡Ya me he escrito una sobre la mía! así que sí, Antonia es mi madre y escribí el libro porque llevaba años y años y años oyéndole contar muchas historias que claro, pues siendo más jovencita ¿a qué te suena? joder, va a batallito otra vez me va a contar otra vez de cuando la metieron en la cárcel y me va a contar otra vez pero ¿qué pasa? que vas creciendo vas tomando más conciencia de la vida y de las cosas y empiezas a prestar mucho más atención a lo que te va contando y empiezas a entender por lo que ha pasado por lo que ha pasado ella y miles más como ella y claro, si te paras a pensar y a calibrar la situación dices, no, esto es la leche ese ¿cómo se puede pasar tan mal? porque no tenemos conciencia de eso no nos pilla tan lejano y no es tan lejano es que las Antonias están entre nosotros todavía entonces, bueno, pues que menos que decir oye, que sé por lo que has pasado para que hayamos conseguido más o menos este país que se ha conseguido un estado de bienestar no sólo por una democracia no sólo por política no sólo por tal sino porque ha habido gente tirando del carro y aguantando y pasando unas miserias increíbles entonces yo quería contarlo porque además sabía que había mucha gente por ahí y eso me hacía ilusión que cuando leyera el libro y dijera claro, si esto ya me lo contaba mi madre si esto ya me lo contaba mi madre si esto ya sabía yo pues eso son historias cotidianas son como contábamos ayer en la ventana en el programa de Carlos Francino heroínas cotidianas heroínas que han tirado de empalante vamos como jabatas eran mujeres de hormigón armado y son las mismas ahora que siguen tirando cuando han venido mandadas para sus hijos y para sus nietos han vuelto a estar ahí como traen esa experiencia acumulada claro, nada va a ser comparable a lo que pasaron ellos nada nada entonces para esto aunque sean conscientes de que esto es tremendo y no les gusta no les guste la situación en absoluto pero en cualquier caso no va a ser como aquel entonces pero tampoco van a permitir bajo ningún concepto que 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 sus hijos que sus nietos eh pasen por una situación similar porque saben perfectamente como estirar unas lentejas para 15 si hace falta con un trozo de chorizo y le salen riquísimas pero pero si tienen que comer 15 comen 15 y todo eso es porque vienen muy entrenadas y saben como como hacerlo en resumidas cuentas que eso es lo que quería yo con Antonia que está que es una novela es una novela pero yo digo que no es una novela de verdades a decirnos siempre así porque es que es todo verdad y esto es un poquito el medio de la cuestión pero bueno hay muchas historias muchas historias por el medio que tiene su aquel también ¿no? y que no pienso apuntar porque las tienen que leer eh cualquier caso si me gustaría que si tienen alguna curiosidad o quieren preguntarme algo me da igual que sea de este libro de los muertos de lo que sea ¿eh? porque tampoco se trata de darles mucho aquí el 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 ceñazo con esto de de del argumento si me gustaría que lo leyera o como dice un amigo mío si no quieren no lo lean pero comprelo lo importante también para la librería que ha montado todo 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 esto bueno pues que se lleven a Bonaparril y yo de paso con los derechos de todo en fin que si tienen alguna curiosidad o algo estoy a su a su disposición y si quieren preguntarme algo lo que quieran ¿tú me quieres preguntar algo? ¿no? ah como has me ha parecido que hacías así es nada que parece que no quieres pues si a mí me gustaría saber cómo surgió la historia de de que usted hable del inframundo pues de una forma medio trágica medio cómica pero con ese gancho tan tremendo que bueno que que todo el mundo vamos yo especialmente quiero saber más sobre los muertos los muertos y venga sí hoy yo te lo cuento dos patadas esto es muy fácil yo soy periodista ya lo he dicho y trabajaba en Diario 16 y Diario 16 cerró ¿y a dónde me fui yo? al INEMO a que me sellaran el paro y a buscar trabajo evidentemente no encontraba trabajo por ningún lado y a un señor que hoy ha venido conmigo que está allí con sombrero no te lo quites porque así se te identifica a ver es Jesús es mi pareja Jesús Pozo que también era de compañero de Diario 16 cuando Diario cerró recibió una oferta que era hacer una revista de la empresa mixta de servicios funerarios de Madrid lo que nosotros llamamos la revista de los muertos claro cuando uno está en paro hay que trabajar de lo que sea y me dijo bueno pues le ofrecieron la dirección de la revista tenía que crearla no existía y claro como yo estaba en el paro me dijo Nieves te nombro de la Toros Jefe pues vale pues vamos a escribir vamos a escribir de muertos yo como periodista había escrito había hecho crónica parlamentaria había estado en economía había hecho cultura televisión información local sucesos en fin en 16 años que estuve en Diario 16 pues moviéndome por todas las secciones donde te diga el director o ahí estás deportes del sector funerario sabíamos poco pero había que documentarse que es lo que tiene que hacer un periodista en cualquier caso para escribir de lo que sea documentarse y empezamos a documentarnos y comenzamos a hacer la revista de los muertos la revista Adiós se llama Adiós porque si el Hola se llama Hola esta se tenía que llamar a Dios porque no lo dejaron ponerle hasta luego Lucas bueno empezamos a hacer la revista y cuando y bueno esa revista continuó continuó y mientras que nosotros colaborábamos hacían reportaje ya en plan libre como autónomos publicaban un reportaje en el país un interview en fin sobrevivíamos pues con la profesión nuestra profesión haciendo colaboraciones hasta que en el año pues cuando la revista llevaba unos 10 años o así en marcha alguien me dijo oye en Radio 5 hay unos quesitos unas piezas pequeñitas que se habla de muchas cosas entonces como podías ofrecer algo para hablar de las cosas de la muerte esta que habéis en la revista pero en un tono determinado no hay que ponerse como tú decías tragicómico y dije bueno pero me van a dar una patada en el trasero si temprado del rey me van a mandar lejos pero yo llegué ofrecí la historia y me dijeron ah pues sí ¿y cómo llamamos a esto? y dije pues Polvo Eres ¿no? va de sexo ¿no? va de muertos y así empezó Polvo Eres en Radio 5 nosotros ya teníamos ya sabíamos cómo manejar esa información de hecho éramos los dos únicos periodistas especializados en el sector funerario ¿no? porque los los demás compañeros de prensa en todos los medios pues habían tocado las cuestiones funerarias igual que las habíamos tocado nosotros previamente cuando surgía un tema de vez en cuando y sobre todo algo que tenía que ver con sucesos o a escribir todos como locos el día de difuntos y de todos los santos que es cuando sale toda esa información aburrida y reiterativa y falsa de lo que cuesta morirse y de no sé qué y de no sé cuántos ¿no? bueno pues nosotros ya podríamos ir un poquito más allá porque manejábamos muchísima información pero sobre todo manejábamos mucha historia mucha antropología mucho arte funerario conocíamos mucho más de todo aquello y eso fue lo que empecé a hacer en Radio 5 que luego saltó con Pepa Fernández porque le gustó lo que escuchaba en Radio 5 que luego en Radio 1 me dijeron oye ¿nos puedes hacer algo de historia en el mismo tono de Polvo Eres? y me puse a hacer lo de historia y mientras iban me decía la gente ¿por qué no reúnen todo eso en un libro? y así iban surgiendo los libros y le daban y aquí seguimos o sea que nunca pudimos imaginar Jesús y yo que los muertos nos iban a sacar del hoyo ¿verdad? encontramos nuestro nicho encontramos nuestro nicho de nos seguimos considerando periodistas aunque escribamos escribamos de funerarios y escribamos de otras cosas porque escribimos de muchas más cosas lo que pasa es que sabemos un poco más de esto y bueno hemos dado hemos sido un poco atrevidos y hemos creído dar con el tono adecuado para tratar eso y tratar determinadas cosas ¿no? y ya está esa es la historia muy interesante muy interesante hablando de documentarte me imagino que habrás tenido que visitar muchos cementerios supongo ¿recuerdas con cariño? si se puede recordar con cariño la visita de alguno de ellos muchos sí hay mucha gente que se cree que yo soy una obsesa de los cementerios que va o sea yo luego los veo primero por interés porque primero si voy a un sitio y tengo tiempo lo veo pero si no no estoy no me obsesiono no voy a ir de otro momento si hay que ir lo veo por curiosidad porque ya he aprendido a mirar los cementerios de otra manera eso es cierto también y como he aprendido pues hay no voy a ver aquí no voy a ver este a ver lo que hay aquí a ver quién o si previamente me entero de que hay alguien allí enterrado con algo ah pues lo voy a acercar a ver a Fula lo voy a acercar a ver a Mungano pero es eso curiosidad documentación periodística también que me sirve mucho y bueno y porque de todo de todo se aprende que si recuerdo dejo muchísimos es que son tantos es que el que no te gusta porque es un monumental y gigantesco es por la gente que tiene el que no porque es pequeñito y recuareto el que no porque tiene la curiosidad de que yo no sé me dice me acuerdo ahora del de Cáceres cuando fui al de Cáceres salí partida de la risa del cementerio y pues fuimos a hacer una entrevista a una oficial de cementerio una enterradora que hay allí y mientras Jesús hacía un reportaje con ella yo estuve documentando bueno pues algunas cosas por allí y me di cuenta que allí en Cáceres hay mucha gente que se apellida Picapiedra y no os hacéis la idea de la gente que hay que se apellida Picapiedra y por tanto en los nichos hay pues mucha gente te puedes imaginar dije tengo que encontrar a un Pedro Picapiedra tengo que encontrar a un Pedro Picapiedra porque si hay tantos Picapiedra alguien se tiene que llamar Pedro efectivamente había un Pedro Picapiedra dije yo hago mis fotos y todo eso luego me puse a buscar a Pablo Mármol pero si no y sobre todo dije no habrá nadie con sentido del humor en este cementerio para haber puesto en el nicho de Pedro Picapiedra un epitafio que diga Vilma ábreme la puerta pero no eso ya entonces salí tirada por eso lo dije luego se lo pregunté al alcalde de Cáceres dije oiga aquí por qué hay tanto Picapiedra dice bueno pues porque hubo unas familias que llamaban así claro pero nunca imaginé que hubiera que cuando vi Pedro Picapiedra no podía parar pero bueno recuerdo eso y luego qué más bueno es que el cementerio de Montjuic es una maravilla el cementerio de la Almudena que tengo que ir el civil de Madrid me encanta cuál más el Casa Bermeja Málaga el cementerio de Monturque en Córdoba que llegas allí y es un cementerio aparentemente normal y de repente te encuentras que debajo están las mejores cisternas romanas conservadas es alucinante lo que hay allí unas cisternas que estuvieron abandonadas que se usaron hace muchos años echaban allí era el osario donde echaban cuando hacían las exhumaciones el osario o los enterramientos que hacían allí hasta que alguien dijo hombre ya más metidos en este siglo y dijeron que tenemos unas cisternas romanas alucinantes para lo que hicieron limpiarlas restaurarlas y es increíble tú llegas al cementerio y de repente bajas increíble lo que hay allí abajo si pasáis por Montu que en alguna ocasión no dejéis de verlo porque es increíble entonces te vas encontrando muchas cosas y yo que sé si es que a cada cementerio por el que pasas cuando no te encuentras un epitacio te encuentras a un famoso cementerio merece la pena verlo porque dicen que hay dos cosas que que hablan de cómo es una ciudad su mercado y su cementerio y no hay que tener tanto miedo a los cementerios porque los muertos no hacen nada y son una parte importante de cada villa de cada pueblo de cada ciudad ahí está enterrada la historia de tu pueblo menos miedo y más para mí ese es el verdadero respeto a los muertos no otros el respeto es solo tanto miedo uy el que está en el cementerio no hace nada está repleto de arte está repleto de curiosidades está repleto de muchas cosas interesantes y que saber que ocupa lugar y luego ya si hablamos de cementerios de fuera ya ni te cuento el Perla Seas de París el Estadino de Génova el de Viena te vas allí y te codeas con Strauss Beethoven todo esto y de los epitafios hay alguno que recuerde pero no me voy hasta mañana si digo todo ya sé que hay muchos y que nos hemos oído sobre la radio pero alguno así que recuerdes por algo especial pues mira yo mismo he tenido que recordarle a un un compañero que me lo preguntaba el epitafio del escritor Jardiel Concella que dice si buscáis mayores elogios moríos la costumbre es a que tenemos de hablar bien de los muertos como si el hecho de morir no te convirtiera en buena persona pues no si este era un cana ya vivo no sé por qué tiene que pasar a ser una buena persona muerta seguirá siendo lo que era pero bueno y hay otro muy bueno muy bueno muy bueno está en un pueblito de de Albacete Río Par Río Par Río Par Río Par viejo que dice el día que yo nací todos reían todos reían y yo lloraba viví de tal manera que cuando morí todos lloraron y yo reí la marihuana es lo que tiene ese es muy bueno ese es muy bueno ese es muy bueno y por recordar un tercero un tercero que me hace mucha gracia porque además lo agradecí mucho me lo enviaron los hijos que cuando este hombre se murió bueno me ha ocurrido en dos ocasiones de dos señores que se murieron y le encargaron a los hijos que cuando se muriera le pusieran el epitafio hicieran la foto y me la mandaran tiene guasa a mí se me encoge un poco yo les doy las gracias pero me da un poco de cosa pero claro los hijos dicen no no mi padre me dijo esto y yo lo hago y aquí tienen la foto uno de ellos está en Valencia que era la del padre que decía ya os dije que estaba enfermo ese que es Valencia y el otro es Alicante o al revés no recuerdo muy bien si el otro Alicante es de Valencia y el otro es de un señor que se murió era viudo y ya estaba enterrado en el nicho su mujer que se llamaba Estela él se llamaba Pepe entonces cuando se murió Pepe que al parecer era un señor con muchísimo humor y muy simpático y muy querido por sus amigos muy bromista pidió que los hijos le pusieran cuando le pusieran en el nicho con su mujer que le pusieran un epitafio que dijera rubia jarte para allá que me jincarco traducido rubia échate para allá que me estás clavando el poro porque él se imaginaba su mujer era rubia y la llamaba siempre rubia esto rubia lo otro entonces pues pues dijo cuando yo me muere y me pongáis con mamá me ponéis esto porque es lo primero que le voy a decir cuando viene rubia jarte para allá que me jincarco entonces esos son los que recuerdo ¿algo más? bueno pues muchísimas gracias por la compañía me ha agradado mucho ver esto tan estás esperando para el aplauso ¿verdad? o es que estás deseando irte ya se calla este día que muchísimas gracias porque es un gustazo un gustazo de venir a la Jibery esta reunión así muchas gracias muchas gracias y nada comentaros que Nieves está cargada encantada perdón de firmar de firmar tanto un blog como queráis muy gracias muy gracias muy gracias muy gracias muy gracias muy gracias un saludo 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 un saludo